Las manos se quedan, las manos se quedan acá, como un recuerdo tranquilizan, terzas y suaves las plantas, los materiales del mundo están ahí y tus manos descubren lentas las texturas del agua y de los pastos, del rostro amado, hacer la música desde el silencio más absoluto de la quietud de las cosas, las manos preparando la comida que nos alimentará con la energía intrínseca de la tierra, que es la energía que necesitan los cuerpos para moverse y pensar, para lograr que el cerebro emane las órdenes necesarias para activar los tendones y músculos que moverán las manos que te acariciarán, la decisión de las venas atravesando, como cielos incursionan, nótese la ingeniería del universo, cuando manos y cuerpos, tengo ganas de tocar tus manos, tu cuerpo, a veces las manos sucias, lastimadas y sangre a veces, hablemos de la revolución, del sueño ese, el símbolo, dicen los otros, las manos como humanidad, como rasgo distintivo, la belleza de tus manos descubriendo el frío de una lluvia incierta, de la lluvia que va a caer siempre, ¿cómo olvidarnos de eso? Soy Elían del Mestre, soy de Paraná, Entre Ríos.